Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Desde muy temprano en esta mañana de domingo los saludos de los estudios de Radio Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá la que usted comienza el día bien informado de los hechos que fueron noticias esta semana en el recinto de la democracia Soy Diego Fernando Monroy, jefe de prensa del Senado de la República y desde este momento junto a mi compañera periodista Sandra Pupo iniciamos nuestra emisión final de este año en nuestro programa Voces del Senado Sandra, buenos días Muy buenos días Diego y muy buenos días a todos los amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia que madrugan a encontrarse con nosotros a través de la radio Hoy cerramos el año con buenas noticias para la paz y para los trabajadores a quienes a partir de este momento invitamos a que nos acompañen Pero si usted se encuentra desde cualquier lugar desde nuestro país desde Punta Gallina en la Guajira hasta la Amazonas y desde Chocó hasta Guainía o en cualquier otro lugar del mundo este es el momento de conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter arroba Senado Gopco Este programa es iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Luis Cano La primera vicepresidenta era Jesús Galvis Segundo vicepresidente Iván Leonidas Name En la secretaría general Gregorio Eljas Pacheco En la dirección administrativa Astrid Salamanca Rain Bajo la dirección del jefe de prensa Quien les habla Diego Fernando Monroy Producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres Y en la coordinación Maric Zapardo Aquí están los titulares Voces del Senado Presidente del Senado lidera foro para hablar sobre los desafíos de la ciudad de Bogotá A último debate pasó el proyecto de ley que alivia la situación de más de dos millones de pensionados Sorprendidos quedaron los senadores de la República al enterarse que ocuparon el quinto puesto entre los congresos de Latinoamérica Una buena noticia desde este año Los empleados de servicio doméstico disfrutarán de pago de prima Con la aprobación del Fast Track comenzó la movilización de algo más de 5.000 miembros de las FARC A unas zonas rurales donde estarán ubicados durante seis meses para su desarme y desmovilización Spin-off, proyectos que nacen a partir de otro y que buscan recolectar el conocimiento de las investigaciones Y colocarlos en una biblioteca tecnológica Comisión de Ordenamiento Territorial devuelve informes sobre límites del municipio de Belén de Bajirán El debate alrededor del toreo tuvo una nueva corrida en el Congreso de la República La senadora del Centro Democrático y exministra de Telecomunicaciones María del Rosario Guerra Denuncia falta de transparencia en la adjudicación del Canal 1 Aprobada la creación de la región administrativa y de planificación RAP Pacífico Para los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y Chocó Y los senadores analizan la problemática de sus regímenes Voces del Senado Y arrancamos con una muy buena noticia para Bogotá Los senadores de diferentes bancadas intervienen en foro semana para discutir situación actual de la capital del país Retos en infraestructura, seguridad, movilidad y espacio público Más información con Daniela Huiles Durante el encuentro Bogotá afronta sus desafíos realizados por el presidente del Senado Mauricio Liscano y la revista Semana Se discutieron temas como la inseguridad, los problemas de movilidad y la falta de infraestructura y espacio público de la ciudad de Bogotá Iván Duque del Centro Democrático fue uno de los panelistas En su intervención habló de tres propuestas que según él habría que plantear como prioridad en la discusión Tres propuestas que yo creo que debemos discutir en la mesa ¿Cómo está el tema de prevención? El tema de jornada única escolar es fundamental en la ciudad Para esas familias que quedan desarticuladas por una madre que tiene que ir de lado a lado Y el hijo queda después en circunstancias ociosas después de la jornada Dos, ¿dónde está el tema de las familias? Bogotá tiene una pandemia de violencia doméstica que también es un detonante de todo esto 236 incidentes por cada 100 mil Por su parte el senador Germán Barón del Partido Liberal aseguró que había que cambiar la percepción de inseguridad de la ciudadanía A través de mecanismos jurídicos efectivos Porque cuando ustedes miran la sensación y la percepción de inseguridad en mi opinión Obedece no a unas cifras de homicidios sino a los delitos menores Delitos que son los que le generan la percepción de inseguridad La persona que con un puñal pretende llevarse una bicicleta, una chaqueta, unos tenis Que en muchas ocasiones termina atentando contra la integridad o quitándole la vida al ciudadano ¿Saben qué pasa en esos casos? ¿Qué es la realidad? En el artículo que les menciono dice No, acuda a la fiscalía Acudan a la fiscalía Además de las circunstancias que usted muy bien explica, doctor Iván Se encuentra con que el juez dice El bien jurídico afectado es un bien de menor cuantía Como es de menor cuantía La persona no merece perder su posibilidad de seguir en libertad Y entonces vuelve y sale Y entramos en un círculo vicioso que es peligrosísimo La policía persiguiendo al delincuente Y viéndolo nuevamente a los dos o tres días en la calle Y el ciudadano descontento, desilusionado Y escéptico frente a sus instituciones Entonces la aplicación de la ley Que este es un diagnóstico que coincide con los de mis antecesores Tiene una condición especial Generar un marco jurídico para que el ciudadano sienta que sí funciona Y creo que lo estamos haciendo en el lugar y en el momento adecuado La expedición del código de policía Con resultados reales para poder mostrarle a la gente Que cuando tiene un problema El Estado tiene la capacidad de resolverse Voces del Senado Y ojo a esta cifra En Colombia hay alrededor de 3 millones de personas De las cuales el 70% recibe mesadas menores a 4 salarios mínimos Ese universo que es de más o menos de 2 millones de personas Pasará a pagar del 12 al 4% al sistema de salud César Penagos Con el objetivo de aliviar un poco esa carga A la que están sometidos los pensionados La Comisión Séptima del Senado aprobó en tercer debate Un proyecto de ley que reduce del 12 al 4% El pago de los aportes de salud Para aquellas personas que reciben mesadas inferiores a 4 salarios mínimos El senador Jorge Iván Ospina, autor de la iniciativa El pensionado colombiano es el que más aporta en términos de la salud Al pensionado le descuentan el 12% de su mesada A cualquier otro colombiano empleado le descuentan el 4% Porque lo restante lo paga la empresa Sin embargo, cuando uno es adulto mayor Es cuando más necesita recursos Es cuando más se enferma Es cuando demanda transporte especializado Es cuando se necesita dieta saludable Es cuando se debe uno esforzar por tener unas garantías Para vivir con dignidad la vida Nuestro proyecto va orientado a que se reduzcan los aportes del pensionado a la salud Pero sobre todo va orientado para quienes ganan menos de 4 mesadas mensuales No estamos hablando de los altos pensionados Si no estamos hablando de los pobres pensionados Que ellos aporten tan solo el 4% Que ese ahorro que se adelanten Les posibilite mejorar su calidad de vida Y que el Estado comprenda Que no solamente el gasto público Se debe orientar a megaproyectos de infraestructura Para mover la economía Sino que cuando uno habilita la capacidad de pago y de compra Por parte de un pensionado Uno moviliza la economía Porque va a ser más demandante de bienes y servicios De vestuarios, de alimentación, de transporte Y este es un gasto público Que lejos de ser oneroso Es un gasto público focalizado En quien lo necesita El representante de la Confederación Democrática de Pensionados Y presidente de la Asociación de Pensionados Del Banco de Bogotá Humberto Pinzón Calificó como justa la intención del proyecto Que mientras el trabajador corriente Tiene un aporte del 4% Nosotros que hemos dado toda nuestra vida Al servicio de las empresas Nos hayan castigado con el 12% Es decir, nos volvieron patronos y trabajadores Lo cual es absolutamente injusto Entonces ya era tiempo De que nos regresaran ese derecho Lástima que en este momento No haya sido sino hasta 4 salarios mínimos Pero entendemos que también hay algo de justicia ¿En qué sentido? De que es el número de pensionados De mayor cantidad de problemas Porque ya hay 4 salarios mínimos en adelante Ya son más de 3 millones de pesos Que ya tienen un poquito más de recursos Es importante destacar que recientemente La Comisión Séptima aprobó otro proyecto de ley Mediante el que se plantea Que el incremento anual de las pensiones Sea igual al incremento del salario mínimo vigente Actualmente las pensiones son incrementadas De acuerdo al índice de precios al consumidor IPC Voces del Senado Diego y continuamos con las buenas noticias El Congreso de Colombia ocupó este año La quinta casilla de la tabla de desempeño En transparencia Según el reciente índice latinoamericano De transparencia legislativa En los últimos dos años El Congreso logró un desempeño En materia de transparencia Y participación ciudadana Del 56% Ocho puntos porcentuales Por encima del registro alcanzado en el 2014 Cuando solo fue de 48% Pilival Beltrán amplía la información Y las reacciones de los congresistas Efectivamente Los legisladores se mostraron muy sorprendidos Al enterarse que el Congreso de la República Está entre los cinco primeros Sin embargo Enfatizaron que Esta es una razón más Para seguir trabajando Y mejorar día a día Así como lo expresó la congresista Nadia Abel Del Partido Conservador Bueno primero tengo que decir Que no sabía que estábamos dentro De los cinco primeros Que en realidad es una noticia Que me alegra Pero creo que es una razón Y un motivo Para que sigamos trabajando Para que los congresistas de Colombia Sigamos haciendo un esfuerzo Para sacar adelante iniciativas Que en realidad incidan Y que impacten la vida De todos los colombianos El senador Carlos Enrique Soto Del Partido de la U Pide un congreso auténtico Para generar confianza A todos los colombianos Una buena noticia Me parece importante Pero nos falta muchísimo todavía Por mejorar Lo primero que tenemos Que mejorar Lo que tiene que ver Con una mayor confianza Una mayor credibilidad Y eso solamente Lo podemos lograr Si cada uno de nosotros No lo proponemos Porque si estamos seguros Que lo que estamos haciendo Está bien Así a veces No sea bien interpretado Políticamente hablando Pero nosotros tenemos La certeza Que en el mañana Es benéfico Para la sociedad Y para los ciudadanos Los que existen Y los que están creciendo Pues entonces Hay que persistir Siendo auténticos Recuperando la institucionalidad Y complacido Por tan honroso puesto Se manifestó El senador Mauricio Aguilar Del Partido Opción Ciudadana Bueno Compartimos Ese honroso Quinto lugar De que el Congreso De la República Cada día Este trabajando Por recuperar La institucionalidad Por recuperar Lo que deben hacer Todas las instituciones Públicas De nuestro Estado De nuestro país El congresista Del Partido Centro Democrático Orlando Castañeda Manifestó Que tendrán Sus técnicas De medición Para determinar Este tipo de ranking Y pide Que se siga Trabajando Para Colombia Es algo Que si ya Lo han dado Pues tendrán Sus técnicas Para medir Que somos El quinto Mejor Congreso Buena noticia Pero yo diría Nos falta mucho Mucho Es decir Yo creo Que en el Congreso Se hace una parte Pero nos falta mucho No podemos ahorita Wow Sacar pecho Y decir Wow Somos los mejores Y eso como que Ya nos haga Descansar No Yo creo que esto Nos hace ser Mejores Más responsables Y estar muy atentos A lo que le está pasando A nuestra sociedad Y no solamente Sentarnos Y esperar un debate Sino estar Accionando realmente Lo que debe hacer Un congresista Voces del Senado Para estas navidades Hay buenas noticias Para los empleados Y empleadas Domésticas Del país Quienes recibirán primas Como reivindicación Laboral En estas épocas De sembrina Si usted es beneficiario Recuerde que sus empleadores Tienen hasta el próximo Veinte de diciembre Para reconocer La bonificación Ampliación de esta noticia La tiene usted Sandra Pupo La nueva medida Dispuesta por la ley Diecisiete ochenta y ocho De dos mil dieciséis Busca una reivindicación Laboral en el sector La prima de servicios Debe pagarse A las trabajadoras Del servicio doméstico A choferes De servicio familiar Y a trabajadores Por días Así lo explica El senador autor De esta ley Antonio Correa Es algo importante Porque ahora que se apresta Al llegar la navidad Es fundamental Que muchas de estas familias De aquellas personas De que hoy Tienen un derecho legal Gracias a una ley De la república Puedan tener la prima De navidad Y que puedan tener Ese derecho adquirido Que sea reivindicado De manera pecuniaria Y esto le va a dar Alegrías A hogares colombianos En esta bonita navidad Para los empleados Que laboran por días El senador Correa Recuerda que existe Una fórmula Para sacar El porcentaje correspondiente Recordemos que existe Una fórmula De cálculo Que bien lo han dicho En el sumatorio de días Y va a equivaler La prima Al reconocimiento De una mesada En el año Que es algo Muy importante Si es por número de días Va a ser de manera Proporcional Quienes no cumplan Con esta ley Se regirán A un proceso judicial El cual podría costar Más de lo que se pudo Haber gastado Con el debido cumplimiento De la norma Voces del Senado Los gobernadores De Cauca Nariño Chocó Y Valle del Cauca Protocolizaron En el puerto de Tumaco La constitución De la región Administrativa Y de planificación RAP Pacífico Esta ceremonia Contó con la participación De la senadora Del Centro Democrático Susana Correa Borrero Ampliación Con nuestra periodista Adela Luna Una vez conocida La noticia De la aprobación Del fast track Por parte De la corte Constitucional El Congreso Queda autorizado Para producir Actos legislativos En una sola vuelta Con cuatro debates Y ocho días Para la transición Entre las cámaras Esta decisión De la corte Es considerada Una gran noticia Para el gobierno Pues ya comenzó La movilización De algo más De cinco mil miembros De la FARC A unas zonas rurales Donde estarán ubicados Durante seis meses Para su desarme Y desmovilización El senador Juan Manuel Galán Miembro del Partido Liberal Le explica a los colombianos Lo que se implementará Después del fast track Viene un paquete De reformas Que el gobierno Nacional Va a radicar Ante el Congreso Empezando por la más urgente De todas Que es la ley De amnistía Esa ley Va a permitir Que los guerrilleros Hagan tránsito Rápidamente De la ilegalidad A la legalidad Es decir Se conviertan De actor armado En actor político ¿Por qué es tan importante Tramitar rápidamente Todo ese paquete De reformas Que van a incorporar Al ordenamiento jurídico El acuerdo de paz? Porque entre más Nos demoremos Más riesgo hay De que estos guerrilleros Se reciclen En el ELN En otros grupos Armados ilegales Bandas criminales Grupos narcotraficantes Por eso hay que hacer La transición muy rápido Y darle seguridad jurídica A los acuerdos Y la manera de darle seguridad jurídica A los acuerdos Y al proceso Es incorporando A través de estas reformas Que ha adoptado el Congreso Los acuerdos de paz La senadora Susana Correa Del Partido Centro Democrático Expresó su desacuerdo Con respecto a la decisión De la Corte Constitucional El fast track Es simplemente Un procedimiento rápido Para implementar Unas leyes En el Congreso Lastimosamente No vamos a hacer Congreso Vamos a hacer Una notaría Porque lo único Que vamos a hacer Es firmar Aquí El Congreso No tiene ni voz Ni voto Porque no se puede Modificar ningún punto Así que Desde Como dice El presidente del Senado Empieza La sesión permanente En el día en que Falla la Corte Hasta que Los seis meses Que tiene la facultad De ese señor presidente Para implementarlo Pues seremos Solamente firmones Voces del Senado En la Comisión Sexta Las herramientas tecnológicas Fueron el tema central De trabajo Esta vez Enfocado Hacia los empresarios Dichas herramientas Son las llamadas Spin-off Este término Corresponde A las empresas De conocimiento Derivadas a la actividad Investigativa Sandra Pupo Usted tiene más información Sobre este tema En el recinto De la Comisión Sexta Se presentó El proyecto De ley Que busca Fomentar ciencia Tecnología E innovación Mediante la creación De empresas De base tecnológica Spin-off El proyecto De la autoría Del senador Senen Niño Cuenta con el apoyo De la Universidad Industrial de Santander El ponente Mauricio Aguilar Explicó la iniciativa Hoy queremos decirle A los colombianos Que lo que queremos Es que se fortalezcan Estas empresas De innovación De ciencia Y tecnología A través De las universidades De nuestro país Buscándonos Darle destino A los investigadores A nuestros docentes A los estudiantes Y que cada día Estas empresas De emprendimiento Tengan el acompañamiento Y el fortalecimiento Para que haya una expansión En estos temas Que hoy A través del Ministerio de Educación Pero realmente Con los recursos Del fondo de ciencia Innovación Y tecnología De conciencias Pues podamos estimular No solo A estos grandes productos Estos grandes proyectos Sino que haya una expansión Y actualmente Podemos decir Que solo existen Ocho empresas Completamente constituidas Que es una cifra Muy pobre Frente a lo que Venía hoy Ser los temas De ciencia De innovación Y tecnología En nuestro país Los servidores públicos Docentes E investigadores Cualquiera sea su forma O naturaleza De vinculación legal Podrán formar Parte de ellas Y ser partícipes De los beneficios Económicos Que se generen A partir de las actividades Propias de estas Voces del Senado Informe que disputa El municipio de Belén De Bajirá Entre los departamentos De Antioquia y Chocó Es devuelto Por inconsistencias Los habitantes Tendrán que esperar Más tiempo Para definir Su identidad territorial Más información Con Daniela Willes La Comisión de Ordenamiento Territorial Del Congreso De la República Decidió devolver Al Instituto Geográfico De Codasi Y GAC El informe Sobre los límites Del municipio De Belén De Bajirá Ya que tanto Antioquia Como Chocó Lo reclaman Como parte De su territorio El senador Carlos Enrique Soto Del partido De la U Aseguró Que antes De realizar Una consulta Previa Habría que resolver Los aspectos Jurídicos Del informe Quiero escuchar Los argumentos Jurídicos Yo siempre seré Partidario De la participación Ciudadana Lo que pasa Es que si no hay Una cosa clara Y concreta Para definir Entonces La consulta Sobre qué se basa Porque es que hoy Los límites Son dudosos Sin duda alguna Entonces usted La consulta Lo tendría que hacer Diciendo Acoge o no El informe técnico Del IGAD Esa sería Una consulta Que podría tener Pero usted no puede Decir Que si Belén de Bajirá Se quiere quedar Con Antioquia Con el Chocó Porque eso es Muy vago Y es muy vago Y lo dijo La comisión del Senado En 1917 Que era muy vago Y nosotros seguiríamos Pronunciándonos Vagamente Porque usted sabe Que Belén de Bajirá Está dividido En dos partes Una parte De Antioquia Y otra del Chocó Dos puestos de salud Dos colegios Etcétera Etcétera A mí me encantaría Que este litigio Esta discusión Se trasladara Al gran interés De los gobernadores Y las autoridades En general En mejorar Las condiciones De vida De los 16 mil Habitantes Que allí Están ubicados Por su parte La senadora Paola Holguín Del Centro Democrático Manifestó estar de acuerdo Con una consulta previa En la región Bueno En esta audiencia Que se decidió Uno Devolver el informe Al IGAD Porque es un informe Que tiene graves Fallas técnicas Y adicionalmente Pedirle O solicitarle Al Ministerio Del Interior Que se pronuncie Sobre si hace falta O no Realizar una consulta Previa Porque una inmensa Mayoría De los ciudadanos De Belén De Bajirá Se sienten Indígenas O afrodescendientes Por lo tanto En un tema Neurálgico Como este Sería importante Que ellos Se pronunciaran Además Yo lo digo Porque yo lo viví En la pasada Comisión En Belén De Bajirá Ellos ancestralmente Han pertenecido A Antioquia Y se sienten Antioqueños Y no puede tomarse Una decisión Que pueda terminar Vulnerando Los derechos Que tienen los ciudadanos A un territorio A un sentido De pertenencia Y como a una tradición Ancestral Voces del Senado Y a esta hora Es hora De poner un tema Sobre la mesa Sandra ¿A usted le gusta La llamada Fiesta Bravo A los toros? Bueno Diego Yo crecí Visitando junto a mi familia Las corralejas De Cincelejo Y San Marcos En Sucre Pero nunca he asistido A una corrida de toros El tema es un poco complicado Pues su legalidad Se disputa Entre el patrimonio Cultural Y la protección Animal Personalmente No sabría que decir Sandra Este tema es polémico Y complicado Y al parecer subjetivo Por eso a pocos días De que se inicia en Bogotá La temporada taurina Luego de tres años De que ningún toro Muriera en la capital Del país Se llevó a cabo Un foro Que abrió De nuevo La polémica Escuchemos el informe Que usted nos tiene preparado Se realizó el foro Sobre tauromaquia En Colombia El cual socializó El proyecto de ley 164-2016 Por medio del cual Se buscan medidas De protección animal Contra el dolor De los animales En eventos taurinos Citado por los senadores Carlos Fernando Galán Y Manuel Enrique Rosero En el recinto de la comisión Primera El ganadero Juan Mario Hernández Afirmó que el toro bravo Debe ser domado Para su supervivencia Más no por dolor El toro de Lidia Nació para ser toro bravo El toro de Lidia Se necesita lidiar Si no se lidia No hay demanda Y tiende a desaparecer Entonces ¿Qué estamos defendiendo? La desaparición del toro bravo ¿Cómo comparamos también El toro bravo Con el fútbol? Vamos a permitir Que los jugadores de fútbol Se maten Se acuchillen Y a eso no les hacemos Proyecto de ley Pero si vamos A darle igualdad A la vida De un animal A la vida De un ser humano Lo siguiente Es ser ganadero No más estar en contra De la paz Al contrario Yo creo que la paz Es respetar la igualdad Asimismo Sebastián Párraga Coordinador De las Juventudes Animalistas De Colombia Afirmó que Quienes viven apasionados Por la tauromaquia Buscan humanizar A los animales Y asimismo Marginan Las posiciones morales De los hombres Es que debemos Dejar de concebir Al animal Como un ser Con los derechos De un ser humano Cuando En el espectáculo Taurino Uno de los argumentos Que presentan a favor Es que el toro Puede ser recordado Que el toro Puede ser aplaudido Como si el toro Quisiera ser aplaudido Y recordado Eso es una muestra De que estamos humanizando Algo inhumanizable O sea El animal es animal Nosotros no queremos Que el toro tenga Una serie de derechos Simplemente una serie De libertades Completamente básicas El senador De Cambio Radical Carlos Fernando Galán Explicó que Este proyecto de ley Busca un equilibrio Entre la tradición taurina Y el respeto A la ley Que prohíbe El maltrato animal Nosotros tenemos La convicción De que hay que buscar Un equilibrio Que no existe hoy En la normatividad colombiana Que garantice Que se protege Derecho a la cultura Pero también El derecho a la fauna Hoy hay un desequilibrio Que lleva a que Lo relativo A la protección Del derecho a la cultura Se ponga por encima Del derecho a la fauna Y por eso Se permiten Actividades culturales Donde hay maltrato animal La discusión de tauromaquia Es un tema Que lleva años En discusión Durante la alcaldía De Gustavo Petro En Bogotá Estos eventos Fueron prohibidos Sin embargo Durante el gobierno De Peñalosa Se hizo una reapertura De las corridas de toros Voces del Senado Y la senadora María del Rosario Guerra Cuestionó Los análisis técnicos Y de mercado Que realizó La Universidad Nacional Sobre la programación Del Canal 1 Asimismo Solicitó A la Autoridad Nacional De Televisión Ante B Suspender la adjudicación De la programación De dicho canal Amplía la información Carolina Martínez La congresista Guerra Argumenta Que los estudios Realizados por la Universidad Nacional No tienen soporte Y argumentos suficientes E informó Sobre las irregularidades Con los contratos De concesión De la programación De Canal 1 Donde participó Un solo proponente Y según la congresista Esto genera dudas En la transparencia De la licitación El pasado 8 de noviembre Se presentó La promesa De Sociedad Futura Plural Comunicaciones SAS Como único proponente Conformado Por tres programadoras Del Canal 1 Ellas son CMI LTC Y RTI Esta última Ya se había retirado Hacia un tiempo Y un inversionista Extranjero HMTV1 Para ser Concesionarios De la programación Del Canal 1 Pero en 2013 Diez años después Cuando ya se les iba A vencer La concesión Con todo el ánimo De prorrogar Y abrir la licitación A algunos espacios La ANTB Contrató Después de haberse Declarado de cierto Un concurso de mérito Con firmas especializadas Y por vía Interadministrativa Directa A la Universidad Nacional de Colombia Para que realizara El análisis técnico Y financiero Que sustentara La prórroga De los contratos Revisar Posibles ajustos A los contratos Actuales Y valorar Escenario Para nuevas Concesiones De espacios De televisión Del Canal 1 Voces del Senado Y continuamos El recorrido Por los diferentes Rincones de Colombia En esta ocasión El equipo de voces Del Senado Realizó un balance Sobre los aspectos Positivos y negativos Que se presentan En el departamento De Cundinamarca Carolina Martínez Sobre la crisis Que presenta Cundinamarca Y las posibles Soluciones Que pueden manejar Dentro del departamento Tenemos el senador Milton Rodríguez Del partido De la U Quien desde la Comisión Quinta Busca mejorar La calidad de vida De las regiones Más apartadas Y enfrentar La crisis minera Estamos trabajando Trabajando temas De minería Promoviendo Sobre todo Los temas Del carbón De las arcillas Pero también Cuidando muchísimo El medio ambiente Tenemos un proyecto Fundamentalísimo Que es la rehabilitación Del río Bogotá Toda la recuperación De esas cuencas Y el sector agropecuario Tenemos la cadena De la leche La cadena cafetera La cadena panelera Que estamos impulsando Con mucha decisión También desde la Comisión Quinta Y están los temas También por supuesto Del gas natural Y de la electrificación Rural Que son fundamentales Para mejorar Las condiciones de vida Sobre todo De la gente En las regiones Más alejadas De Cumbinamarca Voces del Senado Finalizamos La emisión De Voces del Senado Y los invitamos A ustedes Amables oyentes A seguir informándose Con los sucesos Del Senado De la República Para ello Pueden consultar Nuestra página web www.senado.gov.co En donde podrán Encontrar esta Y otras noticias Escríbanos A través De nuestro correo Voces del Senado Arroba Senado.gov.co Y los invito A ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol Todos los jueves A las 7 y 5 de la noche E ingresar A nuestro canal De YouTube Senado Colombia En donde podrán Encontrar Estas y las anteriores Ediciones del programa Legislativo favorito Voces del Senado Por ahora A quien les habla Sandra Pupo Y Diego Monroy Despedimos las noticias Y esperamos verlos Después de este receso Cerramos nuestro año 2016 Agradeciendo a ustedes Su fidelidad Y compañía Durante todo este año Desde la oficina De información Y prensa Del Senado Les tendemos Un abrazo De navidad Y deseamos Para ustedes Un próspero año 2017 Les deseamos Un fin de año Lleno de bendiciones Y los esperamos En una próxima emisión A las 7 y 30 de la mañana Para contarles Toda la información Legislativa Del Senado De la República Felices fiestas En familia